Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Asoamigos Televisión, su canal. El canal Asoamigos Televisión estuvo en el lanzamiento de la Feria del Libro en Bogotá que se realizará del 17 de abril al 2 de mayo en Corfarias. Este año, el país invitado de honor es Argentina y el lema oficial del evento editorial más multitudinario del país es Siente las Ideas. Enrique González Villa, de la Cámara Colombiana del Libro, fue el encargado del discurso de apertura acompañado en la mesa principal por el embajador de Argentina, Marcelo Estrubín y al igual que el presidente de Corferias, Andrés López Valderrama. La nueva diferencia es la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro en Bogotá. La firma es hoy considerada el evento cultural más importante en Colombia y la región. Alrededor de esta feria, que se organiza cada año, más de 1.500 eventos culturales, académicos y profesionales dan cuenta de nuestra identidad y cultura, así como de los relatos, pensamientos, ideas y emociones que nos definen como colombianos y como latinos. Este año, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se realizará el 17 de abril al 2 de mayo en el recinto ferial de Corferias con Argentina, país invitado de hoy. Bueno, esta es la feria más grande que se realiza en el país. No solo la feria del libro más grande, porque este año vamos a tener 1.600 eventos, sino que es la feria más grande que realiza Corferias. Tanto que ya hemos copado todo el espacio y ahora nos pasamos con la parte profesional a Ágora, el nuevo recinto de convenciones que tiene este recinto de Corferias adicional. Pues nosotros lo ocupamos todo porque tendremos muchos eventos, muchos actos culturales, muchos conversatorios, firmas de libros. Queremos que la gente viva la lectura, que se emocione con la lectura, que compre su libro favorito y que se lo haga firmar al escritor. Eso hace que se forme una relación íntima. Leer es un acto íntimo, pero además si uno conoce al escritor y si luego vive lo que está escrito en ese libro, se forma realmente una satisfacción grande por leer. Doctor Enrique González Villa, ¿qué balance hace usted de estos recientes años con la Feria Internacional del Libro frente a lo que viene hoy con este 2018? Bueno, pues hemos crecido enormemente, pero ya se nota en la encuesta de lectura que presentó el Gobierno Nacional la semana pasada. Hemos crecido en lectura. Nosotros con la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hemos participado en ese crecimiento, hemos apoyado para que la gente se emocione con la lectura y sobre todo para que la gente cuando lee por placer comprenda lo que lee, que esa es la base de una buena lectura, que no comprenda y que además uno disfrute la lectura. Buenos días, primero saludo a todos los comunicadores que hoy nos acompañan para la presentación de esta feria. Saludo al embajador de Argentina, nuestro país invitado de honor, al equipo que ha dirigido esta participación, con mucho entusiasmo, ya veremos los resultados, pero seguramente nos van a impresionar favorablemente. Al presidente de Corferias, un recinto que se está modernizando. Si miramos, vemos ahí una torre donde van a estar no solo el hotel, sino las oficinas de Corferias. Este es un recinto que nosotros, nosotros en la Feria del Libro hemos venido forzándolo a crecer, porque ya ocupamos todo el espacio y este año nos hemos pasado a Ágora con las jornadas profesionales del escórum del libro. Sí, estamos muy contentos. Además, semejantes palabras del embajador invitando a que vengan a la feria, el poder que tiene la feria, más allá de un evento comercial, lo que hace por nosotros el libro y la lectura. Yo creo que ustedes mismos aquí presentes pueden sentir esa emoción, ese entusiasmo, como usted bien dice, para que vengan a disfrutar lo que con mucho amor hemos preparado para todos ustedes. Doctora Sandra, ¿cuál es lo mejor que viene de esta feria? ¿Qué autores tenemos de Argentina? ¿Recuerda algunos? Eduardo Sacheri, María Teresa Andrueto. Yo preferiría, para no tomarme esa vocería, que ustedes entren a feriadelibro.com o descarguen la aplicación que es novedad este año en Filmo, en cualquiera de las plataformas y chismos bien. Y se programen y sean ustedes mismos los que tienen títulos, autores, descripciones de los eventos y se programen en eso que a ustedes les gusta. ¿Qué es lo mejor de la feria del libro generalmente cada año? Su gente, sus visitantes, es un gusto. Ustedes no saben el placer para mí que me da, por ejemplo, pararme aquí y ver estas calles llenas, gente feliz, conociendo, buscando, gente sonriente por todos lados. Yo creo que esa es la misión que tiene la feria, queremos llegar a la gente, formar un público, acercarlos al libro, a la lectura, a través de todo lo que hacemos, para traerles 1.600 eventos, 28 países, entre autores, escritores y visitantes profesionales. Entonces, es como un Disneyland para mí, y que ustedes vengan y entonces se gocen todo lo que hemos creado para ustedes. Doctora Sandra Pulido, directora de la Feria Internacional de Bogotá, del libro, la más importante después de la Feria Internacional en cuanto a maquinaria se refiere, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos la oportunidad de viajar a diferentes ferias representando el gremio y ya nos dicen en Frankfurt, por ejemplo, en Guadalajara, que reconocen la Feria Libro de Bogotá por su programación. Es que, de verdad, si ustedes hacen un ejercicio de comparar número de autores, las mesas, cómo son creadas, o sea, por qué está cada escritor junto al otro, la temática, todos aportando sobre un tema, bien sea porque estén de acuerdo o en desacuerdo. Ese trabajo tan maravilloso que hace Giuseppe Caputo en la cabeza como director cultural de leerse a todos los autores y entender por qué los pone allí. Ese trabajo se reconoce internacionalmente y nuestra apuesta para los siguientes años es la internacionalización, son los negocios. Inauguramos este pabellón 17 como pabellón internacional, el salón de negocios que es el segundo año que lo hacemos con el apoyo de ProColombia y lo organizamos con ProColombia y tenemos este año vamos a tener 180 mesas, el año pasado tuvimos 110 mesas, esto significa 180 personas interesadas en conocer la industria editorial colombiana que vienen a hacer negocios, comisión de editores de Argentina, por supuesto, España y Brasil, Colombia y en especial Bogotá y la feria están como de moda, quieren venir a conocer qué es todo lo que está pasando en estos 16 días, así que bueno, es que eso es un orgullo y realización. En síntesis lo único que nos resta es gozárnosla y gozarnos el tango. Ah sí, el tango, el fútbol. Yo soy tango adicto, por lo menos. Ah bueno, yo allá iré a aprender porque no soy tan buena, pero allá iré a practicar. Hola a todos los televidentes de Canal Asu, amigos, quiero invitarlos especialmente a la feria del libro de Bogotá, estamos del 17 de abril al 2 de mayo en Corferias, ponganse unos zapatos cómodos, una chaqueta abrigada tal vez porque está haciendo mucho frío en Bogotá en estos días y los esperamos para que disfruten de una programación que tiene más de 1.600 eventos, más de 500 autores invitados, 13 franjas de programación cultural, académica y profesional para que encuentren eso que ustedes quieren. Así que programense en feriadelibro.com, descarguen la aplicación en cualquier plataforma, se llama Filbo y los estamos esperando. Hola, soy Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio. Colombia no puede acostumbrarse a la violencia sexual contra la mujer. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A número 54A02. Yo lo quiero, él me quiere. A veces se pone celoso, me revisa las cosas pero yo sé que lo hace para cuidarme. Nunca me pegaría ni me haría nada malo. A veces se pone un poco violento, pero es porque me lo merezco. Si te pega, no te quiere. Campaña contra el maltrato de la mujer. Seguimos aquí, amigos del canal A sus Amigos Televisión con Santiago Rivas. Santiago, hoy estamos en el lanzamiento de la Filbo con Argentina como invitado de honor. ¿Cómo te parece eso? Maravilloso. No, me parece, no, me parece maravilla de verdad porque Argentina y Colombia compartimos muchas cosas. Somos dos países muy distintos pero compartimos pasiones muy similares y creo que es un país lleno de historias y eso ya hace que valga la pena venir a ver qué tienen para contar. ¿Cuál es tu autor favorito argentino? Mi autor favorito argentino es Kino. ¿Kino? Y para la gente que quiera venir aquí a conocer un poco más de la cultura argentina, ¿qué le recomiendas? No, que lo importante simplemente es prepararse para disfrutar de experiencias nuevas. Argentina no es una experiencia tan novedosa, todo el mundo sabe más o menos que allá se oye tango, que uno puede comer pizza, que existen choripanes, que Borges, Piglia, Boca, River, Neumann, Sacheri, ¿me entienden? La revista Orsayo, uno con Argentina tiene de verdad una relación muy cortaza, ¿sí me entienden? Todo el tiempo está, o sea, uno está ahí todo el tiempo cercano, Sandro de América, todo, es decir, hay de verdad uno por la música, por la literatura, por la comida, por el fútbol, está uno pegado. Aprovechen eso, vengan acá y descubran nuevas cosas, que no todo el tango es Gardel, no toda la música argentina es tango, no todo el fútbol es River y Boca, que hay una visión muy interesante desde Argentina que nos puede nutrir mucho a nosotros y bueno, que la Feria del Libro honestamente siempre es un placer, es un placer porque es un plan que tiene muchos planes dentro de sí, entonces bueno, disfruten, eso es lo único, disfruten. Santiago, ¿qué planes tienes ahora? Porque te recordamos mucho con unos programas muy buenos de Señal Colombia, ¿qué tienes para este 2018? Pues ya pronto, no, ya pronto no, todavía se demoran un poquito pero ya vamos a empezar a hacer nuevos capítulos de los puros criollos, estoy en Caracol Radio de 2 a 4 de la tarde de lunes a viernes con 2 y punto, voy a sacar un libro en agosto, estoy haciendo ilustración y collage, sino un poco lo mismo de siempre. Santiago, gracias por la entrevista. Con muchísimo gusto, bienvenidos y disfruten. Y como dicen ustedes, los colombianos, toca, tocaba Argentina, tocaba nuestro esfuerzo, toca agradecer la infinita generosidad de los organizadores y toca la responsabilidad de traer a la Argentina completa. Hola, ¿qué tal amigos de su canal? A su amigo de televisión, su canal comunitario. Hoy estamos aquí en el lanzamiento de la feria del libro María Eugenia Pérez de la magia del amor. ¿Cómo estás María Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué trata la magia del amor? Bueno, este es un libro dirigido a padres, dirigido a educadores, dirigido a todas las personas que tengan que ver con el desarrollo infantil y con el desarrollo de la calidad de vida en los seres humanos, porque el libro demuestra científicamente cómo lo que se graba en la infancia en el cerebro, las emociones, los rituales y los patrones que se graban en la infancia, es decir, en los primeros siete años de la vida, son patrones que se repiten en nuestras relaciones de pareja, de amistad, en todos los procesos de la vida emocional y mental de los seres humanos. Y entonces, el libro lo que quiere hacer conciencia es de qué importante que es la infancia, qué importante que los gobiernos invirtieran en la infancia, qué importante que las mujeres y los varones se dieran cuenta que un niño no se trae al mundo de manera, digamos, ocasional y que no haya una gran conciencia de lo que implica la infancia en el ser humano. Señora Panejonia, ¿cuánto tiempo le llevó preparar el libro? Mucho tiempo, es el fruto de mucho trabajo de investigación con niños, de trabajo terapéutico y de la recopilación de esta certeza a lo largo de muchos años, llevo muchos años trasegando en la salud mental y atendiendo pacientes y ayudándole a las personas a transformar las vidas para tener mejor calidad de vida emocional. ¿Dónde podremos encontrar este libro? ¿En qué pabellón? ¿Y los días para que usted va a estar firmando los libros que se van a adquirir en esta Feria del Libro? Bueno, yo voy a estar muchos días aquí en la Feria del Libro, vamos a estar en el pabellón 6, están 147, segundo piso del pabellón de los autores independientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!